Bendiciones mis hermanitos espero que se encuentren muy bien empezando una semana más agradecido con el señor por su grande amor y misericordia en esta oportunidad pues salí un poco temprano del trabajo y pasé aquí hacerle unos videos en esta ocasión quiero comentarles de que es muy importante aprender las escalas la verdad que podemos hacer muchas cosas con nuestras escalas yo cuando miraba muchos videos sentía que se me hacía muy complicado pero en realidad las escalas son muy importantes para que aprendamos y mejoramos cada día juntos pues como ustedes saben yo creo que todos sabemos la escala de la escala de do va la más fácil para los que no se la saben es do re mi el dedo gordo va por abajo fa sol la si do y regresamos do si la sol fa mi el dedo medio va por arriba mi re do y sucesivamente de la misma manera que do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do una vez que ya dominemos nuestras escalas lo vamos a hacer con las dos manos yo creo que todos sabemos eso pero no está de más recordarles y pues ya ahí empezamos a jugar yo creo que como en todos los videos que también uno ve y uno aprende es de que ahí necesitamos utilizar pues nuestra creatividad verdad en poder hacer yo antes no sabía sinceramente no sabía tocaba uno de adoración y me ponía a hacer cuatro tiempos por ejemplo lo dos tres cuatro dos la uno dos tres cuatro sol uno dos tres cuatro así de esa manera pero yo cuando aprendemos poco a poco entonces esto nos nuestras escalas y la improvisación en jugar con todas las estas notas blancas estas teclas blancas nos va a ayudar bastante porque ya no vamos a estar haciendo cuatro tiempos uno dos sino que vamos a jugar y Amén. Amén. Hacerlas de una manera sonarlas bien bonita. Y de esa manera. Y en los bajos pues también vamos a ir acostumbrándonos a meter nuestras manos. Por ejemplo si hacemos un do así, un acorde. Un la. Un sol. Un fa. Y sucesivamente poco a poco no traten de irse muy rápido. Para los que yo creo que saben mucho más que yo. Pues también verdad bienvenido sea a los tips que nos puedan dejar. Y realmente yo trato de hacerlos como yo lo sé. No. Les quiero decir que yo sé mucho. Que pueda hacer mucho. El Señor me ha ayudado. Por la misericordia de Dios me ha ayudado. Y he aprendido poco a poco. Y juntos pues. Voy a ir aprendiendo. Y el Señor. Puso en mi corazón de poder compartirles a ustedes verdad. Ya que. Hay veces. Tiene uno la necesidad de que alguien le explique. Que alguien le ayude. Pero no se puede. No importa el tipo de piano que tengas o no tengas. Dibuja uno en un papel. Y empieza a hacer tus escalas. Un día. El Señor te llamará. A su tiempo. Y Él hará la obra. Dice la palabra. Que toda buena obra que Él comenzó en ustedes. La perfeccionará. Así que. Yo les dejo esto mis hermanitos. Espero que sea de mucha bendición. Y ya saben. Suscríbanse. Comenten. Comparten. Gracias a todos los que se han suscrito. Los que han comentado. Los que no se han aún suscrito. Los invito a que se suscriban. Y que Dios me los bendiga.